pueden ver y vamos ahí está lo presionamos y el abrirá solo ahí está está roto mire cómo está roto si ves otro problema este es otro de los problemas porque el audífono no suena cuando mi audífono no suena que no suena el audífono por esta razón es que no suena el audífono miren miren porque no suena porque está despegado en la bocina lo que tienes que hacer es soldar los cables uno con este con dónde va pues lo llevan un técnico de audífonos y los puede soldar fácilmente bueno por esa razón no suena